Hola chicos, bienvenidos a mi canal Don Ernesto Hotwood Gamers Collector Redline Bien, vamos a ver Ayer subí un vídeo sobre un ID que la verdad me gustaba bastante muy raro, una rareza, podéis verlo en mi anterior vídeo Es una locomotora y la verdad está bastante, bastante, bastante bonita y simpática Bueno, ¿qué nos trae por aquí? El vídeo que yo dije que iba a subir hoy Esto es una saga que ha salido de Premium, de Hotwood Premium que yo la había anunciada hace como un mes y tuve la suerte de encontrarlos en un Juguetilandia de Jerez La caja estaba en el suelo, estaban todos los coches Completo, me falta uno Me falta uno que no lo he comprado porque no me gustaba, que era el muñequito de Skeletor Que no me hice con él porque no... No me gustaba, la verdad que no me gustaba Yo de esta saga el que quería era el de Batman y el otro de la película nueva que no lo tengo y para tenerlo en Real Rider Metal Metal, ruedas de goma Luego está la furgonetita esta de Scooby-Doo, que ya la tengo, tengo otra Pero esta es una versión que viene ahí y tampoco iba a dejarla escapar Y luego está Onward Disney Pixar, que no sé, no tengo ni idea de qué serie es Pero me gustó, la verdad me gustó Y luego está este, este otro Que ahora os lo enseñaré, ¿vale? Este va a ser de... para hoy, para que lo veáis en el vídeo Para que lo veáis entero Ya en un momento lo enseñaré Es uno que encontré de otra saga y solo me gustaba ese Y seguramente es el más feo de esa saga De... 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 de otro... es otro premium Pero era el que me gustaba, el único que veía diferente y raro Es como si en estos me hubiera comprado pues esta Y no hubiera comprado ni el Batman, ni este, ni este hubiera comprado esta Que sería en un momento dado la que menos gusta a todos, ¿no? Bueno, os voy a enseñar los coches y mi opinión personal Este sería el que más me gustase de todos Para mí, porque a mí lo que me gustan son los Batmobile Tuve Series Son mis preferidos Ya es el primero, o si no es el segundo que tengo de premium Pero es el primer oficial que tengo Es pintura Spectra Flame con purpurina como azul marino ¿Vale? Tuve Series Batmobile, Real Rider, Metal Metal, ¿vale? Ruedas de... ruedas reales Y... bueno, aquí... una cosa... bueno, una cosa que quería comentar En estos coches no vienen los cochecitos como en estos otros ¿Veis? que vienen ahí, que vienen los coches Y te viene el modelo que es En este no viene Que me hubiera gustado a mí que viniese Que viniese Pero no viene, bueno Este os lo voy a enseñar... Ahora cuando termine el vídeo lo voy a enseñar al sol Porque este merece la pena verlo al sol La purpurina que tiene va a ser el coche que enseñamos al sol Junto con el otro Batman ¿Vale? El otro Batman no es pintura Spectra Flame Pero... Para que lo veáis al solecito Los otros no hace falta porque se ven bastante bien Aquí tenemos el Batmobile TV de la serie... o sea, de la serie de Batman ¿Vale? Este es de la última película Viene... Viene muy bien detallado Es el mejor que han hecho hasta ahora Dado que es un Real Raider Quería comentaros a todos Que en la última caja de este año Viene un Batmobile STH Para que lo sepáis La caja Q de este año trae un Batmobile STH Puede que sea este modelo Ojalá sea este modelo y lo podamos tener con pintura Spectra Flame El que sea va a ser muy chulo de tener Y bueno, ya veremos qué modelo es Ya os lo diré aquí en mi vídeo En mi vídeo... Perdón, en mi canal Y lo traeremos aquí al canal en tarjeta corta y suelto Ese lo voy a tener yo en tarjeta corta y suelto Aquí tenéis los faros La parte de atrás La parte de... Lateral del coche Las llantas que son muy rarillas Son, claro, son las de este coche La pintura que es como mate Mate así negro La parte de abajo Ruedas de... Ruedas lisas Este tiene ruedas lisas Aquí está la otra parte de adelante Para que la veáis Ahí se ve bien Vale Entonces ahora lo vamos a ver solecito Esos rojos Que en la película se veía el coche encendido El motón en rojo Como si estuviese el robo vivo O muy caliente Una cosa que es un poco absurda Porque un coche funciona mucho mejor Si está bien refrigerado Que si está el motor hirviendo Luego tenemos este por aquí Que no sé de qué película es Ni a qué hace referencia Voy a quitarlo un poquito de zoom Me impresionó que tiene Las ruedas diferentes Una diferente de otra El caballo Ahí el Pegaso Eso me gusta La parte de abajo Ruedas con dibujo Y las de atrás Lisas Curioso Las de atrás las tiene lisas Y las de adelante Las tiene con dibujo Recordaros que estos coches Son metal metal Aquí tiene la parte trasera Muy detallada Con los talcos La matrícula Vamos a darle un poquito Más de zoom Ahí para que lo podáis ver bien Ahí lo tenéis Su matrícula Ahí lo podéis ver Vale El techo Las mijitas que tiene De suciedad Del polvillo ¿Sabes? Vale Aquí tenéis la parrilla delantera Vale Bueno Voy a quitar un poquito Onward Disney Pixar La parte de atrás Para el que la quiera ver Ahí la tenéis Vamos con la Scooby-Doo Que en este caso Sería la que menos me gusta De todos Pero había que tenerla No es que no me guste Si me gusta Pero bueno Las ruedas Son con dibujo A diferencia de la otra Que las tiene diferentes Que son Una con ruedas lisas Y otra con dibujo Aquí tenéis La tarjeta Que está muy chula Con Scooby-Doo Y con los demás ¿Cómo se llama? Los demás chicos De la pandilla No me sé los nombres De estos chicos Porque no veía Los dibujos animados De pequeño De estos Si los veía Era muy poco Veía otras cosas Como Mazinger Z O otro tipo De dibujos animados Y bueno Solo conozco a Scooby-Doo De Mystery Machine Metal, metal Ruedas de goma Enseño la parte de atrás Para que la veáis La tarjeta ¿Vale? Aquí la tenéis ¿Vale? Esta como siempre Pesa mucho No sé por qué Pero es la más pesada Siempre Las ruedas son Tengo que hacer un vídeo Enseñando la otra Comparando esta Con la otra Mystery Machine Que hay de Real Raiders Ya tengo dos Mira tenéis Las ruedecitas Y son muy graciosas Están muy bien hechas Las ruedas Las ruedas me gustan mucho Y el interior Y todo De las furgonetitas Está muy currada La verdad que está Muy 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 currada Bien Y ahora os voy a enseñar Qué coche es el que tengo aquí Que lo compré En una juguetería en Jerez Hace Una semana Y algunos días Estos son de los coches alemanes ¿Vale? De la serie Carcultur Están estos cinco Y estaban todos El Chase no estaba Que sería el Mercedes AMG En negro Pero yo me compré Como yo soy repartidor Me compré La furgoneta Me compré La furgoneta La furgoneta verde Es verde Metalizada No es Spectra Flame Está muy bien Detallada Ruedas lisas Pesa Más que la Mystery Machine Sí, sí Pesa más que la Mystery Machine Es el Hawk Wheel Más pesado Que he visto hasta ahora El más pesado Está muy, muy, muy bonita Una furgoneta No tengo ninguna furgoneta De Hawk Wheels Y como a mí me gustan Las furgonetas Pues oye Me he pillado la furgoneta Mira los talcos Qué bien hechos están Ahí los tenéis La parte de arriba del techo Para meter cajas O lo que sea O alguna parrilla ahí Antideslizante O algo Para subir cosas Las ruedas Las ruedas Las llantas Están muy, muy bien hechas Porque son las típicas Llantas de una furgoneta Que no tienen Tapa Que no tienen Llantas Que son de tapa Cubos Están súper bien El espejo retrovisor Grande como el de las furgonetas Típico de las furgonetas Muy grande y muy ancho La parrilla delantera Y es una Mercedes Mercedes Benz Sprinter Una Sprinter Oye Está súper chula Yo la vi Y dije Me tengo que pillar este Me tengo que pillar este ¿Por qué me pillé este? Porque lo demás Son bonitos todos Son deportivos Pero ninguno es pintura metalizada Y el único así bueno Que me gustaba Era el El Mercedes Este Clase C De Touring Car ¿No? Pero No me llamaba El Porsche No me gustaba Este Tampoco El Audi Este Tampoco Me gustaba El otro Mercedes Benz Tampoco Y la única Que veía diferente Y me tenía que llevar una Fue esta furgoneta Costó 10 dólares 10 euros Todos los demás Han costado 11 dólares O 11 euros Perdón Que este Te os siento Pero con la feria Y el albero De aquí En mi trabajo Mucho polvo que hay No vean No vean Me he quedado Ocho polvo Un poquillo Y bueno Dicho esto chicos Voy a enseñaros Al solecito Este Y este Que quiero que los veáis ¿Vale? A ver Tengo que abrir La puerta No voy a hacer Ningún corte Porque yo Los vídeos míos No los edito A ver si puedo Abrir aquí No Está cerrado Un segundito Un segundito Que quiero que lo veáis A ver Voy a abrir La puerta Vale Ya está abierto Y os los voy a enseñar Al sol Porque merece la pena Verlos Merece la pena Verlos al solecito Ahora se ve la pantalla negra Ahora no veo nada No veo nada Bueno Aquí los tenéis Para que lo veáis El brillo que tiene Este es mate No tiene mucho decir Y este es como azul Metalizado Un azul metalizado ¿Vale? Está muy bien detallado El de Batman Al ser un premium Son mucho mejores No tengo ganas de ver yo El vídeo que he hecho Para ver cómo ha quedado Este Este Batmobile Voy a hacer una cosa Voy a ponerlo Voy a poner esto aquí El de Batman Y ahora sí Que quiero enseñaros Por los que le den el sol Por arriba Aquí lo tenéis Para los que les gustan Los de Batman Que me gustan a mí también Aquí lo tenéis Este es el mejor Para mí el mejor De este vídeo Es este Este sería el mejor O sea El mejor De esta saga Bueno Pues aquí lo tenéis Chicos Espero que os haya gustado Mucho el videíto Del día de hoy Un vídeo un poquito Más largo de lo normal Porque he enseñado Varios coches Os recomiendo El ID que subí ayer Os lo recomiendo mucho Porque es un ID muy raro Muy difícil de encontrar Muy muy difícil Yo no lo he visto El único vídeo Que hay en YouTube Es el mío Y otro que no le enseña El coche Una caja Os recomiendo mucho Que lo veáis El vídeo que hice ayer Os metéis en mi canal Y es el vídeo anterior Y bueno chicos Hasta aquí El videíto del día de hoy La semana que viene Voy a ver si puedo subir Algún vídeo Intentaré subir algún vídeo Porque las cosas Semanas me van a complicar En el trabajo Y voy a estar La verdad que muy cansado Espero que lo paséis Todos muy bien Chicos ¿Vale? Que paséis un buen fin de semana Y suerte a todos Espero que estéis todos Realmente bien Bueno chicos Me despido Todos vosotros Adiós